Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver el Reward de Rengar Vuelve la antigua Q y así nos los han comentado los Rioters Tenemos además datos de cambios de estadística, nos lo han dicho todos con todo lujo de detalles Posteriormente entrará en el PBE, hoy lo más probable es que solamente tengamos el Reward de Swain que es motivo suficiente y en cuanto pongan a Rengar, pues ya sabéis, le vamos a dar caña vamos a jugarlo y vamos a ver qué tiene este gatito Para empezar va a tener un poquito menos de base, va a tener 65 mientras que antes tenía 68 pero ganará 3 de ataque por nivel, antes solamente ganaba 1,5 Es decir, en cuanto pase un par de niveles va a tener más AD del que tenía antes y va a tener una monstruosidad AD ¿Qué ocurre? Pues que esto se compensa con que la pasiva, el collar diente hueso ya no da AD plano, ya no da entre 1 y 20 más un porcentaje de AD bonus No, ya va a dar entre un 1 y un 25% de AD bonus y también de AP Sí, se abre la veda del Rengar AP, ahora hablaremos de eso La distancia a la que te queda después de saltarle un objetivo va a ser 50 unidades en lugar de 100 Es decir, vas a estar muy, muy pegadito, vas a estar ahí abrazando y diciendo Hola guapo Cuando le salta un objetivo La Q la re-reworkian en lo principal de este cambio ¿Qué hace? Pues el siguiente ataque de Rengar hace entre 10 y 150 de daño más el 1,1 de AD total el 110% del AD total Si la mejoras, pues hace entre 30 y 240 más el 130% del AD total y te da entre un 50 y un 101% de velocidad de ataque durante 5 segunditos La Q te da velocidad de ataque y ferocidad contra las torres pero a las torres no les hace daño bonus Las partículas y todo, pues han sido modificadas para adaptarse a la Q El viejo icono de la Q ha vuelto y también tenemos cambios para la R La R, el rango al que los enemigos pueden ver a Rengar no va a ser entre 2.000 y 4.000 sino 1.600 El rango al que Rengar puede traquear al enemigo más cercano ya no va a ser entre 2.000 y 4.000 sino entre 2.500 y 3.500 Es decir, Rengar va a poder ver a objetivos que no pueden verle a él También nos va a dar entre un 40 y un 60% de velocidad de ataque de movimiento, perdón, antes nos daba solo un 40 Es decir, el Rengar Ferrari vuelve y cuando le salte a un enemigo va a hacer un crítico que haga entre 150 y 350 más el 80% de la de bonus y el 80% de la P como daño físico ¿Qué pasa? Pues bien, esto puede causar problemas con 4 tipos de builds La build del Rengar crítico Rengar con algo de daño sostenido tiene un poquito menos de potencia en los guansos aunque ese crítico de la ulti va a pegar bien y si consigue sobrevivir un poco revienta todo el equipo enemigo El Rengar Bruiser, pues es imposible bustearlo puede tener ese problema de que sea difícil de bustear a la vez que es un campeón que mete bastante daño El Rengar AP, pues se te tira encima te mete el daño bonus de la ulti y encima te mete la W y te revienta Cuidado con que se vayan de las manos los números de la AP y son Rengar que además de tener la bonificación del W pues encima hace un montonazo de daño en área cuidadito con eso y por último el Rengar de letalidad el Rengar más normal de cojo, te meto así un cuchillo, te rajo y te saco todas las entrañas Esas son las 4 builds que están ahora viendo que pueden salir Eso sí, si surge algún problema con esta pues puede que ajusten el campeón para que no haya problemas En cuanto esté en el PVE ya sabéis, os lo voy a traer antes que nadie para que lo veáis y por mi parte nada más Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla Recordad que los cambios pueden sufrir más cambios y cambios con cambios con cambios porque todavía es PVE Nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo vidrio Según salga la cócica ¡Adiós!